¡Les tenemos una sorpresa enorme! Estoy muy contenta de presentarles esta sorpresa. ¿Qué creen? Que nosotros cuando éramos chiquitas cantábamos. Teníamos un sueño de cantar y de bailar, ir a los escenarios. Empezamos cantando cuando éramos chiquitas. Tatiana también, ¿eh? Unas canciones muy, muy icónicas que hablan de las chicas de hoy que tienen sueños, que son independientes. Les quiero contar algo que yo empecé con las jeans. Y aquí está Tabata y no me va a dejar mentir. Que hacíamos un popurrí y cantábamos canciones de Tatiana. ¡Redondo! ¡Redondo! Hacíamos un cover de Tatiana, que es una canción que se llama Baila conmigo. Y ahorita voy a cantar con ella. Entonces, imagínense que alguien de ustedes tuviera un grupo y cantara una canción de Patilú. Y unos años después, tú y yo estuviéramos en un escenario juntas. Es así como todos los sueños se pueden hacer realidad. Y justamente, en unos días, o sea, el Día del Padre de hace 25 años, fue nuestro primer show. ¡Bum! ¡Amiguita! Te quería asustar, pero dije, no se me vaya a caer de boca. Te quería asustar, amiguita. ¡Qué hermosa! Oye, qué padre que pudimos empezar nuestra carrera desde muy niñas. Y ¿saben qué? Les quiero contar algo. De verdad, los sueños se hacen realidad. Estudien todo lo que puedan, porque todo les va a servir. Y tienen que tener muchas ganas. Y bueno, hacer todo lo imposible para hacer su sueño realidad. Porque aquí están viendo que sí se puede lograr. ¿Verdad que sí? Este papurri retro de cómo empezamos nuestra carrera, Patilú. ¡Échale! ¡Verdad! Hoy necesito más verdad, como dice mi papá, para poderme enamorar. No hay tiempo, no hay tiempo, ni siquiera. No hay tiempo, no hay tiempo, ni siquiera. No hay tiempo, ni siquiera. Y no hay tiempo, ni siquiera. ¿Qué? De mariposas en mi mente y en mi corazón. Voy a llamar la atención con discreción Voy a hacer ese fin cuando me está para vivir de salida Vengan todos, vengan a salir Vengan, me pongo mis jeans Camino con quieta, con huevos en mi mano Voy a irnos a ver al camino Vengan, me pongo mis jeans Viejos de la mano, vengan a salir Para estar ese chito, me pongo mis jeans A ver, todos con sus manos arriba Cerramos y abrimos Cerramos y abrimos ¡Ayúdenme! ¡Están bien, chiquita! Chicas de hoy, tururú Débiles o fuertes Chicas de hoy Todas diferentes Chicas de hoy Tan independientes Chicas de hoy Chicas de hoy Nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños Y que podemos hacer realidad Chicas de hoy Chicas de hoy Chicas de hoy Chicas de hoy ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tan loca, tan tonto Que no te pides que me encanta Si quieras Si quieras Que quiero Que muero Por un grito tuyo Por un grito solo Pepe Pepe No te has dado cuenta Saltando sin parar ¡Eso! ¡Eso! Así vuelque yo Mira Cuando las cosas te caminan mal Así vuelque yo Mira Toma la vida con tranquilidad Demasiado es no Aire Baila mi baile Y no lo notarás Contra la inflación Baila Que el baile cura casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Separamos los pies Así irá la cabeza Así irá la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Vuelvete al revés Adelante un, dos, tres Vuelve Adelante un, dos, tres Damos la media vuelta Vuelve Damos la media vuelta Y empezar otra vez Arriba, arriba, arriba Todo el mundo Y dice Redondo 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 Y levantamos los brazos Separamos los pies Así irá la cabeza Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante un, dos, tres Adelante un, dos, tres Damos la media vuelta Y empezar otra vez Arriba, arriba, arriba todo el mundo Arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¡Y Kobe, ahí queda! Rodondo Adelante! Adelante un, dos, dos, tres También esta Further Que Un Estamos Para Dieu Dios Son paint O